Hola amigos, comenzamos con este nuevo video Bueno, como lo dice el título, esta vez les voy a hablar sobre lo que son las hamburguesas de esta compañía que es el McDonald's, estas hamburguesas son la verdad pura mera chatarra pero las hamburguesas están demasiado buenas y muy adictivas por lo cual al menos quiero que sepan cuantas calorías están consumiendo y más si están cuidando lo que es su dieta, sus calorías, lo que consumen les quisiera mostrar lo que es esta hamburguesa pero la verdad en México están muy caras y más en especial el combo que a mi me gusta, si yo lo consumo pero está muy caro este combo viene costando alrededor de 100 pesos, salario mínimo de una persona que trabaja aquí en México bueno, les voy a mostrar este tipo de combo y cuantas calorías consumen se los voy a mostrar de una forma un poco diferente entre comillas y como les comento, están muy caras, pues me tomé el tiempo de hacer lo siguiente tenemos aquí una hamburguesa, después tenemos lo que son unas papas, el refresco y no podemos olvidar claramente lo que es el postre, si tenemos este pequeño combo, este pequeño combo es el que yo les comento que suelo consumir, si y les voy a comentar esto, cuantas calorías llegamos a consumir en este pequeño rato ese combo que les acabo de mencionar tiene ni más ni menos que la estripulosa cantidad de 1250 calorías, si, es un crimen que contenga este tipo de calorías y por qué, porque una persona como lo que soy yo, teniendo 23 años y pesando alrededor de 68 kilos, la cantidad adecuada de consumir calorías viene siendo de alrededor de 2000 calorías imagínense, estamos consumiendo en esta pequeña comida más de la mitad de calorías que deberíamos de consumir una persona normal como yo, y dejen ustedes que sea más de la mitad estamos hablando de lo que es pura chatarra, si, podemos llegar a consumir 250 calorías comiendo bien, si, comiendo bien, entonces nos nutrimos, este, nos mantenemos en forma y además evitamos todo tipo de consecuencias que tiene esta comida, si, son adictivas, si, lo admito las consumo, si, a veces, pero entre menos las consumamos mucho mejor, si, espero y tomen en cuenta esta información que les acabo de dar, porque esta información viene directamente de lo que es una página autorizada, si, si ustedes llegan a consumir esta comida, les voy a dar el tip de cómo bajarla, si, si ustedes consumen este combo de lo que es la Big Mac y además el postre de, del helado ustedes, haciendo 7.14 horas de, cortando el césped, las van a bajar, imagínense, 7 horas, 15 minutos cortando el césped para bajar esa comida, creen que lo vale, no creo, verdad, muy bien, espero que les haya gustado este video breve, y ya saben, en la caja de comentarios se encuentra lo que es mi página y los mejores videos de los productos que vendo, si, cualquier duda, sugerencias, me la pueden comentar y yo se las respondo en breve, subo videos bastante seguido, para que estén al tanto y algún tipo de información que les llegue a llamar la atención, estén suscritos y estén enterados, tengan buen día y hasta luego